La principal reflexión que yo quisiera traer aquí y es qué significa la transición energética justa de los países productores cuyas economías nacionales dependen de la exportación de hidrocarburos y de la exportación de carbón. Porque entonces no solamente se trata de una transición tecnológica en la generación de energía, de una transformación en la matriz energética nacional, de una descarbonización de esa matriz, de un compromiso con la penetración de las renovables, sino que se trata también de generar otras economías a escala nacional y a escala local. El desafío entonces va más allá de la energía, porque para lograr la transición energética global, necesitamos lograr también transiciones productivas del orden nacional y local. Y esas transiciones productivas requieren inversiones, ya no solo inversiones en energías renovables, sino inversiones en otros sectores productivos que nos van a permitir a nosotros hacer el balance económico adecuado.